¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo mi propuesta para los NYX Face Hour Chile 2018 y como pudieron ver es inspirado en los racimos de mariposa. La verdad que a mí me encantan los maquillajes inspirados en naturaleza y espero que a ustedes también, así que ya vamos con el tutorial. Para comenzar vamos a partir aplicando un primer en todo nuestro rostro para que la base se fije mucho mejor y quede un efecto más parejo. Voy a tomar esta brocha que es la 07 de NYX y voy a comenzar a aplicar una base blanca por todo mi rostro. Y para sellar nuestra base voy a estar utilizando estos polvos compactos de NYX y también las esponjitas de NYX. Estoy utilizando esta técnica porque siento que sella mucho mejor la base de esta manera y además también quiero señalarles que tengan cuidado con los pliegues de los párpados y que se difuminen antes de sellar. Y para retirar el exceso de polvo que puede haber quedado en nuestro rostro voy a estar utilizando esta brocha que es la 03 de NYX. Con la brocha número 12 de NYX voy a estar aplicando una sombra negra por todo el párpado móvil y lo voy a llevar hasta mis sienes haciendo una unión con mis cejas. Con una brocha lengua de gato voy a dar un poco más de precisión a este negro que aplicamos y luego con la brocha número 19 de NYX voy a rellenar mis cejas con la misma sombra negra. Voy a modificar un poco la forma de mis cejas haciendo un piquito en la parte interna de ellas y también dibujando una especie de pelitos por encima. También voy a repasar nuevamente esos pelitos con un lápiz en plumo para que se vean mucho más negras. Ahora voy a aplicar una sombra naranja en la línea de las pestañas inferiores y también la voy a llevar por debajo del negro que aplicamos con anterioridad. Para mis fómulos voy a aplicar una sombra amarilla pero esta es bastante satinada entonces el efecto queda mucho mejor aplicado con los dedos. Luego con la brocha 05 de NYX voy a pasar a contornear mi rostro sé que tiene una brochita para contornear pero siento que esta queda súper cómoda para hacer este paso y también en el área de la mandíbula voy a contornear y un poco en el mentón haciendo un efecto más puntiagudo. También voy a contornear mi nariz pero lo voy a hacer con una sombra naranja y también voy a poner un poco de naranjo en la base de la nariz y en las aletas. Luego voy a pasar a difuminar los ojos, la sombra que habíamos aplicado en los ojos con un poquito de sombra naranja para que no quede tan pálido. Ahora voy a tomar el Jumbo en el tono 601 de NYX y lo que voy a hacer es dejar todo mi cuello completamente negro terminando en unos piquitos y luego esto lo voy a sellar con una sombra negra para que no se mueva. Voy a utilizar la misma técnica del cuello en mis orejas y luego vamos a pasar al pecho y para esto voy a estar utilizando un Liquid Suite de NYX en el tono Orange County. Para dar un poco más de dimensión a nuestro maquillaje voy a estar utilizando otro Liquid Suite pero en un tono rojo y lo voy a estar difuminando con las mismas eponjitas de NYX y también para la misma finalidad vamos a aplicar una sombra amarilla en la parte más cercana a nuestro cuello es decir alrededor de toda la parte negra que maquillamos. Ahora vamos a comenzar a hacer trazos por todo nuestro pecho y para esto yo les recomiendo que utilicen un delineador en gel yo no tenía delineador en gel entonces tuve que hacerlo con este delineador líquido y la verdad es que no se los recomiendo porque puede llegar a claquelarse como me pasó a mí y la verdad es que no queremos eso y ahora voy a estar aplicando unas perlitas decorativas por el área del cuello y también algunas en el rostro vuelvo nuevamente al Jumbo de NYX y lo aplico en la línea de agua para luego pasar a los labios voy a estar aplicando una sombra de color amarillo y también la voy a estar aplicando en el área de la frente luego voy a pasar a aplicar un labial rojo que es el que ya utilizamos anteriormente en el centro de los labios y luego voy a aplicar en las esquinas de mis labios un tono negro voy a retocar algunos colores de mi rostro como los naranjos y los amarillos en la nariz, en el área de la barbilla y en la frente también para luego pasar a poner mis pestañas postizas y también mis lentes de contacto las pestañas las corté por la mitad porque como pueden ver son enormes y para finalizar el look me pondré una corona de flores la cual hice con un cintillo flores artificiales y silicona caliente y también voy a retocar las partes de mi maquillaje que se craquelaron y ya este es el resultado final de mi propuesta para los NYX Face Awards Chile 2018 espero que les haya gustado mucho por favor si fue así denle like al video y ya nos vemos en la próxima ¡Chao!